Este es el tendero del diario vivir que recorre nuestro amigo Trinidad. Estamos viviendo en primera persona todo este recorrido de nuestro amigo y profesor Trinidad, alias Sofirito. Allá va. Ahí lleva su maleta donde lleva sus trajes de artista. Se escapa a caer uno aquí en estos tenderos. Vamos camino a la escuela Tierra Fertil, cooperativa Tierra Fertil. La escuela de una recolita, donde la subclase es el profesor. No caminemos, si no llevaron ninguna maleta. Yo me he escapado a caer. Los senderos así también son los que recorren muchos de los alumnos salvadoreños a lo ancho y largo de nuestro terruño. Ahorita vamos caminando prácticamente en medio del capital de una finca. Ahí viene también nuestra compañera, nuestra anfitriona, ya que ella fue la que nos invitó a este paseo. Ya va, se va a hacer un parque. Ya vieron. Viste como estas vacas. Viste, bien. Está bueno. Viste. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se llama el cantón? ¿Cómo se llama el cantón? Ah, el cantón te resuelto. Ya. ¿Cómo se llama el cantón? ¿Cómo se llama el cantón? ¿Cómo se llama el cantón? ¿Qué? ¿Cómo se llama el cantón? 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama el cantón? ¿Qué? ¿Qué? Es bonito mencionar el cariño con el que reciben al profesor al llegar a la escuela Los perritos mascotas también de la escuela Hola, su servidor Douglas Pacheco nuevamente hoy Dentro de la dirección de lo que es la escuela Tierra Fertil Ubicada en el cantón Zacatal Cacerío Tierra Fertil Y me encuentro en compañía del director principal y unidocente de esta institución Ahorita se los presento Solamente vamos a dar una pequeña introducción Desde historia, documentación Sobre todas las gestiones que él y la comunidad han hecho acá Así que lo tengo en palabras del propio director Trinidad Director y unidocente, ¿verdad? Dígame con sus palabras Váyame describiendo cómo está la situación Un saludo muy especial Si quiere quítese la mascarilla para que Un saludo muy especial a la noble audiencia de este canal Estamos en estos momentos en el centro escolar cooperativa Tierra Fertil Ubicado en Cantón Zacatal Cacerío Tierra Fertil Esto es del municipio de Cuataqueque, departamento de Santa Ana Y es un agrado pues que nos visiten personas como la que me está entrevistando Porque es la única forma como tal vez nos pueden escuchar Esta escuela, como ven ustedes aquí está este documento Es cuando se oficializó la creación de esta escuela Que a partir, fue en el año 1997 A partir del primero de noviembre de 1997 Salió ya el acuerdo de la realización de esta escuela Gracias pues de que esta en esta comunidad Está organizada por personas de aquellos tiempos Que estuvieron en el enfrentamiento Que todos conocemos Todas estas personas no son oriundas de este lugar Sino que vienen de otros lugares Donde hubieron las grandes, que se llamaban Lugueras donde hubieron las grandes matanzas Las masacres Las masacres Entonces, una persona altruista de Estados Unidos Verán, el famoso Cucuy No me recuerdo el nombre de esa persona Verán, este, él fue el que organizó en Estados Unidos Una ayuda y compraron estas propiedades Él detonó todos los terrenos Y le construyó casas A todas las personas que iban a vivir en este lugar Vienen de la zona de donde estuvieron los grandes Porque el gran conflicto Entonces, ellos prácticamente tenían niños Y necesitaban que estos fueran atendidos Para su educación No tenían medios como hacer las cosas Pero con la ayuda de ellos Construyeron esta escuela Con la mano Todos los padres de los niños Que vinieron a construir la escuela Prácticamente El Ministerio de Educación No participaba en esto Porque tal vez no tenían interés A la educación Nos dijeron que fue Posteriormente Que la escuela necesitaba Yo vine a este lugar En el año 2013 No había energía eléctrica Gestioné y la ayuda La obtuve de la alcaldía municipal de Guatepeque En el año 2014 Ya la escuela pintaba Con energía eléctrica La parte de arriba del cielo Las láminas Fueron inservibles Gestioné también Y ahora todo es una belleza Como está Todo está bien cubierto Pero también Las áreas que circundan El local Pues prácticamente Están en mal estado Porque no tenemos los medios No tenemos los fondos Ni tenemos la ayuda Que hemos estado pidiendo Se me dijo Que no se podía ayudar A la escuela Porque no pertenecía Al Ministerio de Educación El terreno de la escuela Con un poco de valentía Me enfrenté A los señores De la directiva De la cooperativa De la tierra fértil Y usted sabe Que cuesta convencer A las personas Que prácticamente No tienen Un dominio personal Con respecto a la educación Bueno Tuvimos un pequeño Problema técnico En la entrevista Pero vamos a dejar Hasta ahí Ese fragmento Para luego presentar La continuación De esta conversación Que tuvimos Con el director Y unicente Trinidad De esta escuela Tierra fértil Así que Nos vemos en la próxima Siguen Dos Entrevistas más Con referente A esta Bonita escuela Que le ha costado Únicamente A la comunidad Y a este Artista Profesor y director Saludos Compartan el video Y suscríbanse Al canal Nos vemos Saludos Gracias por ver el video.